bueno bueno vienen en este vídeo vamos a ver este vídeo vamos 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 quédese quédese acaba de pasar algo acaba de pasar algo espérenme pero va a pasar algo por aquí quédese viendo este vídeo quédese viendo vamos a ver qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó que mi papá está bajando mango agarrotazos recordad yo pequé el bastón estaba estirando viejo mira después de bajar mango vamos a ir a grabar un vídeo para vos de las de las cosas que te gusta hacer dame ese maduro que le va a quedar están embolados pero atrás ten muy bien lo malo de andar en sur aquí que medio los raspa aquí está un garrote justo ahí quiero ver otro garrote está acá esto está muy pequeño no pesa dale 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 cuál de todo eso quiere bajar hay que hasta otro ya vista que el que está bien metido más por ahí pero no pesa no no pesa no no pesa aquí están las piedras pues ve ahí están graba bien viejo agarrarlo bien no, dale, dale, ahí está bien agarrarlo bien no, agarrarlo bien voy yo dije que se oye música dale es así pesado es que voy a ver como es que tiras que es bien raro veo que tiras vos vaya así es mentira fíjense que mi papá mi papá que Dios dice eso si estuviera bueno vamos que soy coyote viejo vamos a ir a grabar un video recordás lo que pasamos aquí que allá hay tunquitos vamos a grabar un video para vos y si usted lo quiere ver vaya a ver el canal o página de mi papá aparece como como este pajarito chuve mire que chulada los cerros mire mire ahí andan ahí andan un matatío allá vamos ande viejo no hombre mangos son no creo yo mucho ¿cuál? zunza bueno una una de esas será que chula andar acá no hombre yo creo que ya le hubiera gustado este video ya dejó su like y compartió y miraba mi hermana ¿te acordás cuando andábamos allá en el charral así nosotros? comparte este video estos mangos de queso de oro mira mi mamá no pierde tiempo y vos que no querías venir temprano va a mandarle un saludo pues mandarle un saludo a vos te conoces también pero que tal no lo ves bien ¿sí? mira a ver no llévatelo vos mira todo para ella no no dice yo le digo a la dice que se ha hecho guía turística voy acá en el campo espérate cuando vaya lleno de comercio cállate mamá es que vos chula tenías que hablar mira este no sirve no sirve si está maduro un pedacito tiene bueno ay dios mi vida ya ven que les gusta mira vos puño mango que veo ahí escondido tenés su palo ¿dónde que me picó? el chichicá se te picó papá ¿a dónde el chichicá? esperate mamá no ya lo corté ya lo corté mirenlo ahí va de valiente está rico es que los han cortado ve no hay un maduro ahí esos ya maduran sí esos ya maduran quizás los han dejado ve pues mira todos los han dejado escondidos mira ese ya maduran conste que ya ya se le escondiste a ver de quién si estás viendo este viejo todavía le escondiste no se nos sirve bueno ahí enterraste otro ¿de qué parte? por ahí están es que ahí pero ya no hay de allí ahí ahí dame el palo dame dame no aquí estamos debajo vaya mamá por ahí no se puede pasar es que ahí está el palo de Zunza mi papá lo vio porque dijo es Anona o Zunza Zunza vamos pues yo pensé que eran mal igual yo vamos a ver si los vemos de aquí vamos Zunza bueno yo no conozco tanto al Zunza mira allá dice que está el Zunza o sea la fruta todo esto maría mirenme maría no es que para vos no allá te hubieras ido vos mira papá está altito que bonito andar charraleando no 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 se puede pasar para ir a buscar la Zunza bien y a donde quería pasar ahí está bien charraludo yo pensé que por aquí no 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 se puede por esa casa acá a dar la vuelta todo está lleno de esa casa más adelante hay que ir aquí recto hay que ir a ver váyanse por ahí bueno vámonos por ahí bien se va a poder hombre bueno hay que ir a buscar ese Zunza bueno otra vez a subirlo ay Dios mío espérenme espérenme está bien alto ya huele a mal uy qué rico pero quizás no nos vamos a poder pasar donde está el palo no no aunque por allá se ve más limpio ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es paso? bien miren mi mamá todo lo que lleva no quería venir es lo que lo que más chiste me da miren 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 todo lo que lleva ay mamá usted ya hijo de puya bueno vamos a dejar hasta acá el video cualquier cosa que pase vamos a seguir grabando gracias por ver los videos las aventuras nos vemos en una próxima y pues adiós bueno que guapo chau ¡Gracias!